¿Qué onda tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video chicos, en esta ocasión voy a hablar de El Tanque Sí, sabemos que vas a hablar de El Tanque Sir No chicos, en realidad voy a hablar de El Tanque, así se llama Patton, El Tanque, sí Aunque ustedes no lo crean, Wargaming se quedó sin ideas de nombres y le puso a un Patton, Patton de Tanque, sí Así que vamos a estar hablando del tanque número 9 O sea, Tier 9, americano de recompensa, mediano, Patton de Tanque Ojo, esto no es un chiste, El Tanque se llama así, Patton, El Tanque, sí Así que obviamente ahora cuídense cuando digan El Tanque Porque existe en World of Tan, ¿verdad? El Tanque ¿De qué va a haber estas características? Pues primero hablemos un poquito de las características que este tanque posee Dentro de la métrica de World of Tan Y para eso nos vamos a ir a Tank GG Obviamente Patton, El Tanque, va a ser un tanque americano de recompensa Tier 9 con 2.139 daño por minuto Un Alpha de 400, una penetración de 242 para hacer Tier 9 242 está muy bajo Pero ¿qué tipo de bala va a tener este tanque? Va a tener AP, 400 de daño como ya lo dije Y bala Hit con 400 de daño Y 300 milímetros de penetración No suena nada, nada descabellado El valor de su bala Hit Y obviamente la bala H, una bala de 60 milímetros de penetración Y de daño 515 Ahorita suena bien los valores, ¿verdad? 400 de daño con un tanque Tier 9 Todo el asunto Penetración de 242 Pues no voy a llorar Al menos me voy a defender de los tanques Tier 8 El tiempo de recarga va a ser 11-22 Voy a disparar 5 rondas por minuto Me va a tomar 2.40 segundos de apuntado Que ahí viene lo malo .38 de dispersión Pareciera que tuviera una dispersión de un pesado Pero ya vamos a ver si este tanque es capaz de llegar al frente de la batalla Y estar dándose duelo Va a tener una velocidad hacia delante de 40 kilómetros por hora Y una velocidad de reversa de 17 kilómetros por hora Pero bueno Veamos a qué se refiere Patton de Tan, ¿verdad? Obviamente esto parece algo muy conocido Si ustedes se van dentro del juego Y ponen algún par de tanques Tier 8 Pues se van pareciendo Todos los tanques Patton van teniendo la misma figura, ¿verdad? Pero hay un tanque en especial que me recuerda a este Y al parecer no lo tengo en esta cuenta Se imaginarán Ah, porque Todos los Patton que yo tengo son medianos, es cierto Pero si yo enciendo los tanques pesados Aquí ya me empieza a aparecer Uno que es muy pero muy bello Si se fijan es igualito No cambió La figura De Patton de Tan Con respecto a lo que es el M54 Renegado Es casi idéntico de perfil Vamos a averiguar si de frente se miran igual Porque para mí Esto es una copia del Renegado Que a mí en lo personal El Renegado pues no le hago mala cara El Renegado es un tanque Muy bueno Para las situaciones que yo lo utilizo Tiene muy buen daño por minuto El Renegado pues obviamente Sin tripulaciones me va a marcar 2.200 de daño por minuto Pero obviamente No es eso El Patton de Tan Es un tanque mediano Ok Esto me lo han pedido Muchas personas de ustedes De cómo equipar A mi tripulación Así que Vamos a equipar la tripulación Desde cero Para que ustedes se Actualicen Con respecto A las dinámicas De World of Tan Con respecto a lo que es Eh Utilizar la tripulación Digámoslo así Este va a tener 4 tripulantes Obviamente va a tener Su comandante Va a tener su gunner Va a tener su conductor Y su cargador Es decir que no va a tener Radio operador Aquí es donde viene el chiste Si un tanque No tiene radio operador Obviamente le voy a dar click acá Es significa que Si no tiene radio operador Alguno de ellos Va a tener que tomar La opción de ser El que me dé Conciencia situacional Y en este caso Pues La segunda cualificación Del cargador Va a ser La de radio operador Entonces hay que tener Cuidadito con eso Pero bueno Ustedes se paran En el sujeto acá Le dan click Y obviamente Les va a aparecer La cualificación De él Para ponerle habilidades Entonces lo que voy a hacer Aquí es Entrenarle hermanos de armas A toda la tripulación Obviamente No voy a poder Ponerle hermanos de armas Al 100% Ahorita Ya les voy a decir Como hago Porque esta es mi cuenta Eh Con la cual yo puedo Hacer revisión de tanques Y obviamente Esto siempre lo corto Pero varios de ustedes Me han dicho Sir queremos ver Como equipar Desde cero Tu tripulación De un tanque Y obviamente En esta tripulación No voy a hacer Porque a pesar De que ya haya hecho Videos antes De como equipar Tripulación La gente no se la sabe De ir a ver eso Entonces Que voy a aplicar acá Como es mi cuenta De prensa Yo puedo hacer Lo siguiente Agarro O compro De estos libros Si Y voy a agarrar Y comprar Unos cuatro Que si se fijan No me alcanza Entonces vengo yo Y digo Ok No me alcanza Yo quiero Alrededor de Gastarme Cuarenta mil de oro Ok Que esto obviamente No lo recomiendo ¿Verdad? Cuarenta mil de oro Si Y ya voy a obtener Esto Jamás recomiendo Que hagan esto De Canjear oro Por crédito ¿Verdad? Y vean Ya sube los créditos Por allá Y ahora Me devuelvo a la tripulación Y ya compro De estos libros Y me voy a comprar Unos cuatro libros Los estudio Y vean Como sube Mi tripulación Obviamente Todavía me queda Alcanza créditos Para poder comprar Un parcito ¿Verdad? Que me dice ¿Quieres comprar? Si Le voy a comprar Un parcito Y obviamente Aquí le puedo poner Yo para que estudie Y suba A la cuarta habilidad Obviamente Esto es Pay to farm ¿Si? Pay to farm Pero obviamente Pues Ustedes saben Que esta es mi cuenta En la cual yo puedo Hacer esto Luego ¿Qué características Yo tomo en cuenta Con mis tanques? En lo personal Voy a explicar esto Porque creo que Es muy importante Veamos la visión Me vengo a las características De acá Y digo Ok 388 es mala visión Entonces Para hacer un tanque 9 Necesito yo El máximo de visión De un tanque Entonces vengo yo Como segunda habilidad De mi comandante Le pongo Reconocimiento Y fíjense bien Como va a subir La pericia A 396 Que todavía sigue siendo Mala ¿Hay alguna otra cosa Que yo le pueda poner Al comandante de visión? No La siguiente opción Es irme al cargador Y ponerle su segunda Cualificación Que sería La de Conciencia situacional Así que Le pongo Conciencia situacional Y aquí Fíjense Como va a subir 410 La visión Incluso con la visión Sigue estando Muy mal Este tanque ¿Puedo agregar Algo para mejorar La visión Del tanque? Si pero No está En la tripulación Pero como estamos Enfocándonos En la visión Y ya veo Que este tanque No tiene Muy buena visión Pues hay dos formas De hacerlo Obviamente Lo equipas Y desmontas En el juego Pero para eso Está esta otra página Que se llama Tanjiji Entonces En Tanjiji Yo equipo Lo que yo quiera poner Así que Me voy a la página Y yo digo Ok veo que carece De visión Pero Tiene mala dispersión Para hacer un tanque Entonces Voy a empezar A mejorar Otra característica Que es la dispersión Del tanque Y su apuntado Con ventilación Si se fijan Esas características Suben Y también El rango de visión Ok Entonces Como tiene mayor Rango de visión Le debo de poner En mi tanque A lo que es El equipamiento De Ventilación Ok Eso me ayuda Con varias cosas Con dispersión Con apuntado Y con visión Entonces Obviamente Ya no dudo En ponerle Ventilación A mi tanque Y fíjense bien Que voy a lograr Llegar yo De 410 A 421 Ya va mejorando Yo trato de que llegue A 450 Más o menos Por ahí Obviamente Después La dispersión La sigo viendo Muy alta Tengo dos opciones Como soy un tanque mediano Pues aquí Le mejoro Ya no hay otra forma De mejorarle La visión Si Hay otra forma Entonces Hay equipamiento Para tanques medianos Que puede ser O Ópticas O binoculares Que serían las otras opciones Pero yo en este tanque Porque veo que tiene mucha dispersión No voy a ir por ninguna de esas Entonces me voy a decantar Por la De la comida Si Entonces me voy al Que hizo cola Y vean el que hizo cola Me va a ayudar A todas las características Aparte De la visión Entonces Vengo yo Y sé que La visión La quiero aumentar Y sé que este tanque Como va a tener buena tripulación Le compro Un que hizo cola Y Veo que ya sube 441 Ojito Entonces Ahorita le estoy mejorando Todo eso Aparte de Haber puesto Hermanos de armas Que ya está llegando 441 Ok Ya me defiendo Estoy al límite De lo esperado Pero bueno Ya me defiendo Ya no le quiero mejorar eso Entonces Vamos ahora A Mejorarle Lo que es el cañón Entonces como veo Que este tanque tiene .36 Para ser un tanque mediano Pues voy a tratar De mejorárselo Mejorándole el daño Por minuto Que tiene 2200 Se lo mejoro Con una barra Y A eso no mejora La dispersión Pero si me mejora El tiempo recarga Y aumenta mi daño Por minuto Y aparte de eso Le mejora la dispersión Con el apuntamiento Vean Hago hacer Que sea .34 Aquí hay dos cosas Si yo quiero bajar La dispersión Veo que el tanque Cuando se mueve Tiene factores muy grandes Entonces No solo le pongo El de la dispersión Le puedo poner Estabilizador vertical Y vean como Bajan los datos Del tanque Cuando se está moviendo Así que Voy a irme mejor Por la típica De ventilación Barra Y estabilizador vertical Obviamente Esto Yo ya lo tengo Concentrado Para Mayoría de tanques Y obviamente Cuando los conozco Voy probando equipamiento A ver si me funcionan Entonces Barra no se las quito A mis tanques medianos Porque necesito defenderme Y el estabilizador vertical Voy a ver si lo mejoro Con el apuntamiento ¿Verdad? Y ahí muere el equipamiento Y con lo que yo voy teniendo Pues Estoy teniendo 441 de rango de visión Con hermanos de armas Llego a 2600 Que si se fijan En Tanjiji Tengo 2500 De donde saque lo demás Es porque Aquí no le he puesto Hermanos de armas Pero obviamente Le voy a poner Todas las habilidades Y vean Que llega a 2600 El daño por minuto Y mejoro las dispersiones Al ponerle todas las habilidades Así que De ahí Me regreso a la tripulación Y digo ¿Qué otras características Me gustan de los tripulantes? Pues obvio Ojo de águila Que me permite a mí Hacer críticos O por lo menos Identificar Módulos Que en los cuales En los vehículos Yo puedo castigar En el equipo contrario Y pues La última habilidad Pues aquí si la dejo Al gusto ¿Verdad? Si yo sé que me van A estar traqueando Pues como lo estoy jugando Digo Ok Mata fuegos O cualquier cosa Y puede ser reparaciones O mata fuegos Camuflaje No le pondría Así que le voy a poner Reparaciones No uso mentón Ni detección de eso A menos que sea Mi quinta habilidad Ok Ahora me voy al cargador Que veo que tiene Cosas interesantes ¿Verdad? Ahí si necesito Todos los tanques Hoy en día Necesitan Entrenamiento De lo que es Intuición Entonces Le pongo intuición Porque me permite Cambiar entre bala y bala Imagínense Le estoy disparando A un tanque Super blindado Y yo tengo cargada Una bala H Cambio con intuición La bala Y me ahorra tiempo De no estar cargando Toda la bala Al 100% ¿Sí? Luego Si sé que este tanque De papel Que obviamente Ya me spoileé Y este tanque De papel Le voy a poner Almacenamiento seguro Para que no me vuele En la munición Del tanque Oito con eso Así que ya tengo Mi cargador Y obviamente Las demás son Casi de relleno Así que me voy Con ellos Y digo ¿Qué otras cosas Me gusta hacer Con mis tanques? Me gusta disparar Sin cerrar la retícula ¿Cómo se llama eso? Cuando ustedes Disparan Sin cerrar Completamente la retícula Pues se llama Snapshot Y en la mayoría De americanos Me gusta poner Esta habilidad Y otra cosa Me gusta ver Y tratar de dañar Tripulantes Dentro de la partida Que aumente Mi probabilidad De poder dañar A esos tripulantes Entonces Ojo muerto O dead eye ¿Verdad? Para poder entrenarlo Y esto Ya me lo sé Pero ustedes Tienen que irlo leyendo Para irlo sabiendo Y la última Pues aquí ya puede ser Cualquier cosa Si el cañón Se me daña Le puedo poner Armor Si se daña muy fácil O designate target Que me permite ver Dos segundos más Al equipo contrario Luego de que yo haya muerto O luego de que haya sido Identificado Y Pero en este caso Me voy a ir por El matafuegos ¿Ok? Porque no lo he entrenado En ninguno de estos Si bien es cierto Hay otra habilidad Que me ayuda con el fuego Y esa la vamos a descubrir Ahorita Así que Obviamente este tanque Le va a ir mal En cualquier tipo de terreno Si Pero Dijimos Que Si nos vamos a la página De Tanjiji Yo tengo la posibilidad De ser incendiado Un 9% Pero como le tengo El que hizo Skola Entonces Y como no tengo Entre nada Al 100% La habilidad De matafuego Obviamente Yo les pongo A mis tanques Mantenimiento preventivo ¿Si? Para que reduzca La posibilidad De que me incendien Nuevamente ¿Verdad? Y de ahí Elijo alguna de estas cosas Si mi tanque es rápido Como un E50 Por ejemplo Le pongo impacto controlado Para poder ramear Etcétera Pero en este caso Voy a poner Que Quiero ver Esa característica Si el tanque gira rápido Velocidad transversal Está bien La dispersión Durante la velocidad transversal Le puedo poner Offroad Para que sea más fácil Moverme en cualquier camino Ok Y la última acá Ya no sería reparaciones Ni nada Pues le voy a poner Eh O smooth ride Que sería Cuando la tripulación Está entrenada Pues La precisión Mejora Cuando dispara Por un 4% ¿Si? Eso puede ayudar ¿Verdad? Le puedo ayudar O le puedo poner Clutch Berking Para que cuando gire Mi tanque Pues incremente La velocidad transversal Del tanque Pero en este caso Me voy a ir Por smooth ride Fíjense bien Que va a mejorar Por acá Con el smooth ride Ok Y listo Ahí ya tendría Mi tanque Full tuneado Obviamente Las características De tanques Son con tripulaciones Al 100% Y aquí tengo Mi tanque ¿Puedo ayudar A este tanque Con demás cosas? Si Por ejemplo Si son tanques 8, 9 o 10 Les pongo Kit de reparación Grande Y kit médico Grande Y ahí Obviamente En esta cuenta No he comprado Kit Pero Es la lógica De esta cuenta Ok ¿Hay otra cosa En la cual Yo puedo ayudar A este tanque? Si Que mucha gente Y es mi pleito Que tengo con Varia gente Es que a mi me gusta Tal cual se mira El tanque Pues no chicos Ustedes lo que tienen Que hacer es Venirse aquí Al exterior Tiene un estilo Completo Este tanque Y Es este Vean Este es el que Van a recibir Creo yo El tanque Es como regalo ¿Verdad? Si no me equivoco Déjenme buscarlo Por acá Que Wargaming Nos dio eso Roll in Christmas Se llama el estilo Ajá Roll into the Christmas Style Es este Ok Este es el estilo Que ustedes van a recibir Al recibir El tanque ¿Verdad? Y para todos aquellos Que se están preguntando Sir Y es completamente Gratis el tanque Si Es un regalo Que Wargaming Tiene para ustedes Obviamente No se espera En un tanque Meta Chicos ¿Hay alguna otra forma De mejorar las características De mi tanque? Si Por ejemplo Si yo quiero hacer Más daño por minuto Barra Como directiva Si yo quiero mejorar Todavía la dispersión Pues Ventilación En este caso Voy a probar Con ventilación Y obviamente La dispersión Va a mejorar Y el tiempo Apuntado Y entonces Ustedes van a decir ¿Y con las balas Como sé? Pues bueno Al inicio Pongo cierta cantidad Y si veo que necesita más Que en este caso Si siento que va a necesitar más Solo por mi experiencia Sé que Aquí les va a dar Talk por el número Que he dejado Así que me da un gusto Que les dé talk Y bueno chicos Así sería el equipamiento De lo que es El tanque ¿Verdad? Y si Así se llama el tanque Así que obviamente Nos vamos a ir Al campo de batalla Para poder ir A ver La primera partida Con este tanque Obviamente Cuando ustedes estén Viendo este video Ustedes ya abrieron Esa cajita Yo no les puedo hacer La apertura De ese regalo Que Wargaming Les tiene preparado Sé que varios Van a poner en los comentarios Y ya me los veo venir Es que el tanque Es una M ¿Por qué nos regalaron eso? Y vamos Ok Si Wargaming Decide regalar algo Va a haber gente Que se va a quejar Y va a haber gente Que no le va a gustar El tanque Obviamente A mí me gusta Cuando me regalan algo Porque es como Que me hayan tomado en cuenta Si es un marketing Que Wargaming Está haciendo Para que mucha gente Regrese al juego Y eso es más que obvio Para vos Quizás sea Un espacio del garage Fácil de vender Cuando te regalan Un tier 3 Pero proba Vender a este tanque Dale click derecho Y vendelo Y me decís Cuanto te paga Así que Luego te quejas De eso Porque Obviamente No lo voy a enseñar Te voy a dejar la tarea Para que vos Vayas a A hacerlo Con tu propia Carne ¿Verdad? Obviamente Después de esta partida Voy a analizar el blindaje Y voy a ver Si me convenía más El apuntamiento Que lo que es El estabilizador Uy Se me estaba saliendo El agua Bueno Ok Soy el único tanque En el juego Si Obviamente No hay otro creador Aquí Jugando con el tanque ¿Verdad? No sé si le suena Irónico De que yo diga El tanque Porque obviamente Estoy jugando Con el tanque ¿Si? Pero ¿Por qué están diciendo El tanque? Es un chiste Que me he creado Acá ¿Verdad? Es un chiste Y por favor Espero que lo agarren Obviamente Ya me spoileé De las características De este tanque Por otros creadores Y sé que Hay algunas cosas Que las vamos a hablar En el camino El tanque de papel Miren Con respecto a la movilidad Para hacer un tanque Mediano No se mueve Como mediano Miren Vean Es que somos gemelos Chicos Somos gemelos De verdad Ah Ahí lo está Somos gemelas Vean Es que lo vamos a poner A la par Gracias por ese review Papá Gracias por ese review Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo todo bien Mírame Somos iguales Solo que House de Patton Dice De tanque Le voy a poner De tanque A ver que me dice Ya Ya Ah ya Ima Patton De tanque Dice Ok Está viéndome Estamos teniendo una plática entre amigos We will have Tomorrow Alguien ahí en el chat Y es cierto Hoy que están viendo este review Read My Name I am The tank Y se va a quedar pensando Estos chistes que nacen por acá Yo platicando You are a renegade that's identified as a medium tank Dice No I am A tank Se va a cansar De que yo le Yeah It's a waste Dice el otro Pero bueno Ok Let's Roll Yeah Genial Chicos Ok Demole pues Juguemos Recarga igual No Fíjense A ver No hay nada por acá Ok Hay un Judas por acá Hay un Judas por ahí Ok Bien Ya me dañaron el conductor Vamos a tratar de buscar El Judas En el típico arbusto Viene un bisonte Tras de ser pacientes Hay artillerías Ufa Si Creo que hay artillerías acá Pero Judas No sé si está abajo Ok Le pegaron al Envy Porque yo lo detecté Acuérdense que aquí Es como Ruleta rusa ¿Verdad? Cuando juego con estos tanques ¿Verdad? Usualmente la gente A la gente Le gusta Castigar estos tanques Bastante Lástima No me llevé La detección Chicos Voy por otro Tiro ciego Está interesante Aquí tenemos Una T95 Y no ha sido Detectado Y el tiro Que me pegó El Judas Si se fijaron Fue ¿Dónde me pegó El Judas? Me pegó abajo Mucho me había expuesto Al parecer El conductor Está en el frente ¿Verdad? Aquí en bisonte Estoy tratando De ser útil Por acá Ok 257 Se lo comió La artillería Y dice Que la artillería Está por allá Interesante Vamos a ver Si es cierto Que la artillería Está por allá No La artillería Está acá Pufa Hay un waffle Ahí arriba Parado Ok Interesante Hay un escorpión Por allá Ok Acabo de descubrir Por las malas Que Que me pueden castigar Muy duro Ok Vamos a ver Le estoy diciendo A mi artillería Que está la otra artillería Miren Es muy fácil De castigar Este tanque Muy fácil Le voy a decir A la M40 FV 2007 Aquí Vamos a intentar Pegar acá Vean La precisión Que tiene Este tanque Es muy mala Es muy mala Y no tengo dañado Nada El apuntamiento Es muy malo Obviamente Aquí viene La artillería Que va a tratar De pegarme No he hecho nada Chicos Creemos que no he hecho nada Atero el gizor Será que lo logro ver El gizor No, no lo veo No lo veo Ok Paciencia Ok El balbizonte Espero que le pegue Mi artillería Mi artillería No está jugando De este lado Es una lástima La verdad Ellos están viendo Que van a perder El norte Obviamente Yo estoy un tiro De la artillería Mi artillería No le está haciendo Contra ella Tengo que tener paciencia Tengo que tener cuidado También nos detectamos Al Tiger Mouse Vamos a ser pacientes Porque Si me vienen a cazar Que buen tiro Le hicieron Ok Ahora creo que ya puedo Subir acá Y pegarle A la artillería Sin tener que exponerme Ya le están diciendo Donde está la artillería Y el Ok No le pegue Voy a levantar el cañón Obviamente Hay un Hay un WT ahí Tengo que tener cuidado Porque con los binoculares Veo que Mi camuflaje No es sumamente bueno Allá está Miren Snapshot Ok Ok Tengo que tener cuidado Paciencia Ok Ya vi Donde está la artillería Tiene que estar Aquí Paciencia Vamos Esto hay un tiro De la artillería Chicos Hay que tener cuidado Que me va a buscar Dice que es justo Donde yo lo pegué Ok El Tiger Mouse Ya no me detecta Tengo que jugar acá Contra el Scorpion Y a ver si no me pegan Si Ahí justo donde tengo el pin Vamos a ver si nos llevamos La artillería Ok Adiós Ok El Scorpion Está detrás De que Ufa Wow Hay un Yudes Vean Como sniper No soy tan bueno T95 Está del otro lado Ahí está el Yudes Vean ¿Quién le habrá pegado Un tiro ciego Al Yudes? No lo sé ¿Quién le habrá pegado Un tiro ciego? Ok Dice que allá Enfrente está el WT Es un Leopa La T95 Está allá Ok Ya nos dijo Donde está el WT Voy a cargar a Che Esto es lo que me sirve Intuición chicos 451 Ya está muerto Ahora vamos a probar La bala Hit Con el T95 Que el T95 Puede estar detrás De aquí Y allá está Vean Vamos a tratar De llegarlo La T95 De nosotros Está capturando Hay tres tanques Contra la T95 A mí no me puede matar Porque yo le voy a caer Desde encima ¿Verdad? Al BZ Le va a querer pegar Espero no llevarme La suerte yo ¿Verdad? Voy a levantar el cañón Me quedo viendo a mí Ya disparó GG GG chicos Bueno Esta no ha sido La mejor experiencia Que tengamos Con este tanque Aparte de la plática Que tuvimos Con el caballero Ahí Señor Renegado ¿Verdad? 1000 de combinado Miren No es un tanque Que yo considere Que va a ser Meta en el juego O sea Va a ser un tanque X Dentro del juego En el cual Yo considero Que No le va a dar crédito Pero al menos Van a poder Entrenar Tripulación Tiene mala dispersión Mal blindaje Mal camuflaje Para hacer un tanque Mediano Obviamente Yo con mi experiencia Logré sacar Tiros ciegos A la FV 401 de daño Y al Yudes También le saqué 391 Que me hace Un combinado Casi de 2000 Pero Es un tanque Para disfrutar No Obviamente Es mi primera Partida El apuntamiento Me duele Un poco Aparte del Estabilizador Voy a probarlo Con apuntamiento Que es la otra opción Que yo tenía ¿Verdad? Tal vez Se siente Diferente ¿Verdad? Tal vez Apunto 33 Este tanquecito De ahí Con respecto A la movilidad Me parece Un tanque pesado ¿Sí? En realidad Me parece Un tanque pesado Así que Vamos a la segunda Partida Y obviamente Este video Cuando lo están viendo Pues acuérdense Que es totalmente Gratis Así que Continuando Con esa gente Que dice Ah es que Wargaming Nada bueno Nos regala Yo prefiero Que Wargaming Tome Aunque sea Como un gancho Hacia los jugadores Que no están activos Como un gancho Es decir Vengan a jugar Mi navidad Hay cajitas Les estoy regalando Un tanque 9 Está bien O sea Como marketing Está bien No arruina A nadie Obviamente Mañana O sea Hoy que estén Viendo este video Va a haber Mucho tanque O mucho matchmaking Y obviamente La gente va a estar Hablando mal De este tanque ¿Verdad? Pero Eso es Digamos Lo típico Que una empresa Se arriesga A hacer algo Diferente Fuera que No lo hiciera ¿Verdad? Y no nos tomara En cuenta Para darnos Al menos Un espacio extra En el garage Pero Como dicen en inglés Hate is gonna hate Eso va a pasar ¿Verdad? Tampoco estoy a favor De esto De que Wargaming O sea Yo si estoy en contra De que Wargaming Ponga un tanque En nivel tan alto Para jugadores Inexpertos Para que jueguen En tir alto No sé si me doy A entender O sea Wargaming está Haciendo a jugadores Novatos Que entren A matchmaking A jugarse En tir alto Sin tener La posibilidad De saber Cómo se juega En tir alto Ahí si Ya no me gusta ¿Verdad? Porque Wargaming Está cometiendo Ese error De De traer Gente inexperta A tir alto ¿Verdad? Ok Vamos a ver ¿Con qué héroe? De hecho Antes de que me molestes Vean Este Este apuntado De acá Tampoco es que Vaya a ser La belleza Del arte ¿Verdad? Y obviamente Hay una artillería Por allá Opa No lo penetramos Ok Vean Ya vi una artillería Pero será capaz De pegarle Cori 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 Bien Está apuntado Chicos Con bala hit Ojo Esto es con bala hit Con la otra bala No lo puedo penetrar Ahí lo penetré Si se fijaron No hubo splash Atrás Significa que Yo lo pude Penetrar ¿Sí? Ahí ya no lo pude Penetrar Voy a tratar De retroceder Y de ver Que pueda jugar Contra el Emil ¿Verdad? Hay mucho tanque Ahí arriba Así que voy a tratar De espaciarme Por acá Vamos a tratar De avanzar Y pegarle al Emil Ya que este STA Se me ha sumado Por acá ¿Verdad? Obviamente Me detectó El Emil Vean Todo lo que tengo Que cerrar Chicos Voy a levantar Mi cañón Y voy a decirle Que no me pegue Pero no tengo Buen daño Por minuto ¿Sí? Él me va a lograr Ah bueno No apunto bien ¿Verdad? Genial Ahora necesito Pegarle al Controcarro Que está por allá Que está de ladito ¿Verdad? Ok Buen fuego Buen fueguito Está encendiendo La chimenea De navidad Snapshot Eso es lo que yo les digo O sea De eso estoy hablando Chicos De el snapshot Que a mi me gusta hacer ¿Verdad? Sí Esos tiros así Que no los cierro Completos A eso le llamo Snapshot Yo Así miren Casi 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 Vas a matar El Charp Future Está recargando Así que lo voy a ignorar Genial Voy a cargar La hit Ah no Falta un liviano Falta un liviano Que debe estar El ELC ¿Dónde? ¿Dónde tiene que estar El ELC Chicos? Ah Bueno Ya está Allá Vamos a ver Sin cerrar la retícula Le voy a disparar Que tiene Tiene un apuntamiento Y una dispersión Muy grande Chicos Eh no Miren 3500 de daño Para todos aquellos puritanos Que digan Que incluso con un tanque malo No van a poder sacar daño Si hay situaciones En las cuales El equipo contrario Pues esta fue una típica 15 a 1 O 15 a 2 En la cual Ustedes van a poder Lograr sacar daño Pero Obviamente ¿Va a meter esto Dentro del meta? No No lo va a meter Dentro del meta Lo que tienen que tener En cuenta Y es lo que voy a mostrar Ahorita Que en la partida anterior Se me olvidó mostrarles Es Lo siguiente Me voy a ir A lo que es El detalle Y este no hace créditos Obvia razón Porque no es Un tanque premium Si Pero también Se me olvidó Mostrarles Lo que es La armadura Y fíjense bien Patton El tanque No tiene relativamente Nada de armadura ¿Si? 200 milímetros por acá Es decir que Todo es penetrable E incluso en esta parte Si quieren dispararle Va la premium Pero bueno No es necesario Todo el tanque No tiene Nada de armadura Obviamente El manto Puede llegar a rebotar Pero vean Este incluso El manto No O sea Es un tanque de papel Si Es claro Es un tanque de papel Obviamente Wargaming Lo ha dado de regalo Así que chicos Espero que les haya gustado El tanque Y sigo con mi chiste Patton El tanque Es un tanque mediano De recompensa No le va a hacer créditos Pero si le va a farmear Experiencia Para su tripulación De un tanque mediano O sea Hacia el Patton El Patton tier 10 Déjenme en los comentarios No vuelvo más largo Este video Porque creo yo Que ya con toda la explicación Del equipamiento Y de como configuro Mi tripulación Y que tengo en mente Yo para configurar La tripulación Está más que bien Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Si les ha gustado El tanque Dejen su bonito like Comenten Aquí abajito El tanque Por si han llegado A esta parte del video Si no están suscritos Pues por favor Píquenle por acá Para suscribirse Que empezamos El 2024 Buscando los 10.000 Suscriptores Que va a hacer Los veo así chicos Veo los 10.000 Suscriptores así Pero Ustedes me dicen Ay sir Mira los 100.000 Que para allá vamos Así que Si me acompañan Bienvenidos sean chicos Si quieren seguir Viendo más videos Por acá les voy dejando Una playlist Yo me voy a cenar Antes del stream Salud lulu O no Quien me conoce Me va a decir Si cené o no